hola hola amigos como estamos muy buenos días aquí de nuevo vamos a hacer un vídeo más hemos sido invitados aquí a la colonia san jose este en la elaboración de la de la alfombra verdad y vamos a platicar con los muchachos que trabajan haciéndola así es de qué esperemos que les salga un buen videito de por aquí verdad y si no pues va a quedar de recuerdo de que los muchachos hacen la alfombra aquí en la colonia san jose buenos días señora que le vaya bien este así es de que vamos a darle pues verdad un videito vamos a ver qué bueno como pueden como pueden ver esta alfombra ya se hizo tradición verdad a teñir aquí la las calles la calle pues verdad este con sus colores tradicionales para que quede una alfombra muy bonita esto ya se va se va se va a ver bien hasta en la tarde porque ahorita estos muchachos han pasado toda la noche elaborando la por allá están los muchachos trabajando tienen esa devoción verdad es lo que también el canal de armando artiga les echa una ayudadita para que se lleven a cabo este proyecto para que se lleve a cabo este proyecto bueno pues mi gente aquí nos encontramos con el mero mero tío jorge el jorge sermeño con su esposa el llamado panzinga aquí de la colonia miren nomás este bueno pues ya otras personas son de aquí de la colonia pues aquí prácticamente legendario nacieron y aquí se van a quedar pues verdad por siempre y aquí gracias a dios contentos un saludito allá para la perlita que está allá en las vegas un saludo a mi hija y a mis nietos y que se cuidan todos por allá y a la familia que está en Houston también y ya pronto con las noticias que ya se van a ver verdad en Houston vamos a estar primero Dios próximamente vamos a estar viajando el 17 de abril nos vamos para Houston me imagino que todas sus primas están contentas si el tío chamba también vamos a ir a verlos a todos allá y que bueno que bueno pues me da gusto pues verdad que me da gusto que vayan a ver a la familia porque a veces estamos trabajando haciéndole algo siempre a la colonia a la colonia siempre a hacerla sobresalir aquí para que lo vean allá en el extranjero a todos los amigos que los conocen pues les mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos legendarios también que aquí estuvieron y pues los pueden visitar aquí los esperamos siempre con los brazos abiertos si ya la hemos venido directamente a grabar la alfombra verdad pero yo creo que se va a terminar este vídeo hasta en la tarde que ya esté hecha pero ahorita venimos a ver el comienzo para que vean cómo trabajan los muchachos de aquí de la colonia para llevar este evento todos los años porque ya se hizo tradición por cuánto bueno tenemos un mínimo 12 años 12 años de estar haciendo esta alfombra verdad y este y pues ahí andan todos como que son hormiguitas trabajando están despertando de nuevo porque toda la noche han trabajado los hipotes y van a seguir trabajando hasta que quede terminada y ya le vamos a meter más agua para hidratarlo hidratarlo está tremendo el calor aquí tremendo el calor aunque ahora amaneció un poquito fresquito verdad sí pero media vez un poco los rayitos caigan es cosa de hincarse ahí y luego el pavimento también correcto no pues este nos ha dado mucho gusto platicar con también con jorjito pescador artesanal pero no de cabrilla bajo no no pargos 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 picudas atunes atunes hoy ya estoy más en la materia en lo que la pesca ya estoy más profesional más profesionalmente ya tenés hasta tu licencia de pescar afuera del mar yo soy hombre de mar ahorita tengo tengo licencias de las cooperativas de las cooperativas entonces ahora pues ahora ya no sólo soy pintor sino que también cuando quiero voy a pescar al mar eso qué bueno qué bueno jorge me da gusto puede haberlos encontrado aquí y hombre estamos siempre estamos siempre esperando que ustedes también lo echen la mano y se acuerden de nosotros al menos que vengan y los visiten en nuestra colonia que no siempre tú sabes que yo siempre vengo para acá vengo a saludarlos vengo colaborado también aquí con este agradece porque con la alfombra también verdad porque seguiremos siempre la gente esta visita los ayuda mucho para tener que estar vivos motivar también verdad para que esto siga no pues bueno pues este lo vamos a ir dejando vamos a ir a grabar ya la muchachones cuídense mucho gusto saludarlos nos vemos más tarde porque allá va a haber más gente porque están despertando a los bichos sí porque ahorita pues está solo teñido prácticamente falta que hagan lo mejor usted verte bueno y hay que ver también que ya ya tuvo para echarte en tu trabajito va miren aquí está ya el equipo de jorge está ahí estaba pintando ha estado pintando mire nomás pintando las alfombras qué bueno qué bueno pues para para poder aumentar rápido porque si no no sirve que manualmente cuesta más cuesta más no pues qué bueno pues verdad aquí está mejor que ya miren con las alfombras este trabajando en las alfombras también echando la mano como siempre verdad este hombre ha sido siempre aquí de la colonia activado estoy siempre a la orden para quienes a un día también se vean esto y quieren también ayudarlo con algo echalo a la manita recuerden señores que este esta alfombra necesita de ayuda verdad necesita de ayuda para llevarla a cabo es una tradición y entre más ayuda venga más bonita se va a hacer esta alfombra o si ustedes tienen tienen este su marco tienen su marquito preparado papá miren qué bonito que chulada ya ahorita va a enfocar bien bien señores hicieron aquí el molde el molde de la alfombra para que esto quede más bonito cada cada vez se va haciendo mucho que mejor verdad y como ven así todos los muchachos trabajan ayudan miren cómo quedan así que más pongo ahí es el color miren qué bonito quedan están los tipos de trabajando también desde qué horas estamos tipo 5 tipo 5 como te llamas michael 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 desde las 5 de la tarde están trabajando y en el quino para hasta las 5 otra vuelta bueno pues entonces vamos a ir para allá también a ver al muchacho que el que están cuando ya esté todo eso puesto ya se va a ver diferentes allá va a haber otra grande bueno aquí está uno de los muchachos colaboradores también del evento de la alfombra de la colonia san jose este es de la colonia san jose que ya están diciendo que tienen 12 años de estar este trabajando en este en este proyecto verdad y espero que nunca se termine pero pues también necesita de colaboraciones y monetaria para poderlo seguir porque esto se gasta demasiado dinero verdad bueno los muchachos lo preparan pero ellos no cobran nada y no más aquí no más es este que ellos tienen esta esta tradición verdad de hacer las alfombras aquí están las partes y estás que van a llevar esa ustedes la están pintando a mano y bonita le están quedando si la alfombra bueno pues eh que hay parte y se les van a sacar que saquen mira a mano, eso que no les gusta también eso que no le gusta tal vez no hay que hacer mira ayayay bueno miren es un patrón, digamos que es un.... es un patrón un... de una ciudad de ataca ah miren lo más vigente lo que va a estar aquí de Para que quede bien asentadito Miren que bonito La iglesia de Ataco Y vamos a ver Este proyecto ya terminado Ya terminado Yo tengo que regresar para Para verlo terminado Para llevarles A todos Esta alfombra Esta alfombra ha sido Ha salido hasta en los periódicos En años anteriores El año pasado Hasta lo llevamos Segundo lugar De todas las alfombras Es grande También Estuvimos peleando Con la IELA Eso es grande Bueno aquí para muchos Que están allá en el extranjero Van a recordar aquí a Manuel Aquí estamos trabajando Aquí estos señores Son trabajadores De por vida Estos señores Se han rompido la alma Trabajando Su esposa es Ana Sermeño Este la que vende De yuquita aquí Así es de que todos Se van a recordar Miren ahí viene la otra Aquí viene Ahí viene la otra Bienvenidos Bienvenidos Que chivo No se te digo Que esta lectura Todo típico Salta el otro Y quien hace los dibujos Usted O el Entre los dos Entre los dos Que bonito Bonito Ya se van a traer La otra ¿Dónde está la otra? Oye la que tienen allá Miren Mira la que viene allá Mira Y estas criaturas Han trabajado Han trabajado Sí Tienen el entusiasmo De hacer las cosas bien Mira pues El mero Kim El mero Kim Miren nomás Miren la otra Que bonito Puros dibujos Artesanales Dibujos artesanales Miren Como pueden ver Este tiene aquí Miren Puros dibujos artesanales Nada que Deja a pura De pura manita A pura mano A pura mano Bueno Que bueno Viene el otro De aquí Compañero de aquí Este es el mapa Del salvador Este es el mapa Del salvador Que bonito Se ha gustado El esfuerzo Esto lleva mucho trabajo Sí hombre Cuando empezaron A trabajar Hace cuánto Hace como Unas cuatro semanas Casi Para hacer Hace como Nosotros estamos Haciendo calado Miren Miren mi gente Aquí está Aquí está Miren el El salvador El salvador El salvador El salvador El salvador El salvador del mundo La catedral La catedral Bueno pues mi gente Como pueden ver Esto más tarde Lo vamos a ver Ya Ya terminado 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 Esto sí Como dicen los muchachos Tienen más de dos meses De estar trabajando En este proyecto Esto pues se les agradece De todo corazón De que ellos Están Que no quiso Ayudar en nada Y fíjate Ayudar en nada Bueno pues mi gente Como pudieron ver Aquí los muchachos Ya empezaron Desde anoche A las cinco Desde ayer A las cinco De la tarde Empezaron a marcar Las calles Trabajando toda la noche Ya tienen muchas cosas hechas Así que para en la tarde Les vamos a mostrar La alfombra ya terminada Así de que Nos vemos pronto Buenas 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 ¿Cómo está señora? A ver Llamero Le falta Llamero Caigo Caigo Y de dónde viene La profesión Confío Que a ella Le estaba diciendo Yo a ella Como ella viene Ha llegado A la iglesia Le digo yo Que ahora Esa hermandad Está Ha revisado Todo Ha revisado Todo Mire Todos los años Ha pasado Por aquí Esa es la pasada Para abajo Para abajo Ah no El año pasado Inventaron Allí Como está ahí Para abajo Eso es lo que yo pienso Y entonces Raúl Bien enojado Nosotros También allá arriba Es que esa vuelta No debía de estar No No debía de estar Pero Aquí está La cochita Se llama ¿Verdad? Yo me llamo Juanita Gloria Juanita Gloria Juanita Don Beto Ochoa Sí Don Beto Que trabajaba con mi papá En el cine de Río Sí Bueno pues Todos los de la colonia San Antonio Sí La Dora La Dora Dora Aquí está Vivita y coleando Así que Cuando venga La vamos a venir a ver Para que se aconseguen Lo mío cuando van Ustedes a la postara Sí Vamos a Carasucia También Teníamos invitación Para el miércoles Pero no vamos a poder ir Por las protecciones Sí Porque nos invita un almuerzo Y le digo yo Si a las dos sale la protección Ya no llegamos aquí Bueno pues mi gente Miren como pueden ver Aquí nos encontramos Con esta señora Que es de aquí De la colonia De la colonia Saludos Cuídense Cuídense mucho Dios me la bendiga Nos encontramos Con esta persona Una amiga de infancia Una amiga de infancia Imagínense Que ahorita me está contando Que la chineaba Y la botaba Por eso que anda Hasta patoja mi mujer Ya me dejó mal La dejó mal De nacimiento Hola 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 mi gente ¿Cómo están? Por aquí andamos Miren Grabándole Las alfombras De la colonia San Antonio Venimos De la colonia San Antonio Vamos a ir hasta La San Rafael Yo creo que la profesión Llega hasta La Sensuna Bueno mi gente Nosotros vamos a ir Por donde miremos Alfombras ¿Verdad? Yo quiero desearles A todos Que se encuentren Este día Hoy es día Lunes gente Comienzo de semana Lunes santo Es bien Duro Gente Recordar Que en nuestros países Donde nosotros estamos De trabajo cualquiera No hay nada De que procesiones De que esto No Allá no se Nosotros nos perdimos Muchos años De no pasar Una semana santa Como ahora la gozamos Sí porque La semana santa Nomás celebraban El viernes santo En la iglesia Donde nosotros Acudíamos Entonces Ahí había Este Villacruz Ahí lo hacían ellos Ahí la pasábamos Bonito ¿Verdad? Pero ya Saluditos al Padre Miguel Solor Sano También ¿Verdad? Que fue el que nos Acompañó muchos años En esa iglesia Donde nosotros Íbamos Entonces Este Ahora Pues gracias a mi Dios Ya podemos viajar Dios nos da fuerza Y viajamos más seguido Y aquí estamos Cada semana santa Nosotros Nos venimos Aquí estamos presentes ¿Verdad? Y lo que es semana santa Como le estaba diciendo A una amiga Lo que es semana santa Y el día Y los dipuntos Nosotros no lo perdonamos Mi gente Así que por favor Le voy a pedir Si usted no está suscrito Suscríbase al canal Compártelo Estampando Artiga Mi gente Compártese Y si usted ya es un suscriptor Por favor Siga viendo los videos Denos un like Comente Y compartanlo Bueno pues Sale videito Primeras alfombras De la colonia San Antonio Este es San Antonio La colonia de Antonio Creo que van a ser Las últimas De la colonia de San Antonio Buenas 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 Miren que bonita Está quedando Yo lo voy a terminar Pero se puede arreglarlo De en medio Muy bonita Muy bonita Y ya está una ya Terminada Ya está una terminada Miren que bonita Aquí les vamos a ir enseñando Las Alfombras Aquí hay bastantitas Alfombras Miren Gente Muy bonita El ambiente Está muy bonito Rico Rico Hoy si andamos Paseándonos Por todos Hoy vamos a recorrer Casi todos Son alfombras Si Hay al suave Al suave Al suave Vamos Pónganse las pilas Que es tarde De aquí Que llega De aquí No hay en el tiempo Buenas Buenas Miren que bonita Esta con sus flores Muy bonita Muy bonita Estas son las últimas De la colonia San Antonio Buenas 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 Igualmente Adiós Dale Pase ¿Qué bule? ¿Qué bule? No Ven Cuidado Siganme Miren Aquí está la otra El sol y la luna Sol y la luna Muy bonita Por lo que Vivimos y respiramos Si Buenas tardes Buenas tardes Yo veo que el sol ¿Vivo? Hola Hola luna Porque las mujeres Vamos primero Bueno Igualmente Igualmente Miren Que bonita Estas también Están echando brillo 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 Que bonita Gajitos de uva Son Si Gajitos de uva Bueno Muy bonita Muy bonita Bueno pues Aquí está Miren Desde aquí Empieza La La colonia San Rafael San José Entonces En esta En esta alfombra Es la que nosotros Participamos Es la que participamos Hija Poquita ayudita Que les damos A los muchachos Porque hacen Un trabajo genial Y un buen gasto Por eso Por eso Los invitamos A los que son De aquí De Colonia San Antonio San Rafael San José Que hoyito Saludablemente Aquí Bien bien Y usted Que tal Disfrutando Disfrutando Las alfombras Cuídense mucho Pues También ¿Qué papas Esas son Estas a mano Muy bonita Les quedó Bueno miren Como podemos Caminando aquí Dice Aguachapán Ah mire Aguachapán presente Ve Miren nomás Gente Que bonita Vale la pena Verdad Vale la pena Aquí está Sonzonate Buenas tardes Buenas tardes Sonzonate Otro departamento Buenas tardes Miren que lindo Ramo de Rosas Miren que bonito Todos los departamentos Que ya van a estar Presentes Todos los departamentos Presentes Sí Aquí está Santana Sí Van a estar presentes Todos los Departamentos Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es la alfombra De la colonia San San Antonio San José Y San Rafael ¿Verdad? Miren que bonito Mi gente Que bonito Miren que linda Quedó Que bonita Quedó Chalatenango Miren Ahí está Chalatenango Presente También Es que en la mañana Grabé también Miren la libertad Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto de verlos Así es que miren pues Qué bonita Les quedó Los muchachos ¡Eh Manuel! Chulada La tenía La tenían Bien identificada Lo que iban a hacer Mira que bonito Les quedó ¿Ves? Chulada Yo les digo Estábamos recicando A ella Con la gente Que le echó La manita Le digo Vamos a salir Lograron salir Algo Pero es hasta Que les da vuelta Sí Por eso uno lo hace Por eso uno lo hace Esto no es nada El trabajo Yo les digo Miren Digo yo Ya me le gana Salgamos como salgamos Yo con gusto colaboro Porque yo sé Que es para algo bueno ¿Me entiendes? Sí pero Vos vas a dar Personas que Antes que colaborabas Y tal vez alguien Le Ya la meta Ya por último Sí no Esto está bien bonito Está bien bonito Sí El plano que les quedó Lo mejor Que va todo Representaron todos Los departamentos Todos Ya se ha costado A tus nietos Ya se ha costado Ahí están Sí gracias Allá al final Mira que bonito Todo Todo Cristina ya Con ganas de hacer otra Ajá Con ganas de hacer otra Ajá Mi amor Pero mira Quedó bonita Bien chula Les quedó Vale la pena Vale la pena El sacrificio Vale la pena No no es que sí Mira la tigas Y la verdad que Hola Yo no me lo había visto No no Los cuadritos Pero esa foto O es pintura Foto Esa foto Ya no aguantamos Ya hacerla No hombre ya me imagino Trabajo arduo Buenas Buenas Me gusta saludarla Gracias Han trabajado Han trabajado bastante Sí Yo no Le molesta Sí pero No hay que hacerlo De aquí te nace Lo que Dios le da a uno Y la fuerza Le da la fuerza Le da por lo menos Esta es una gran satisfacción Que se llevan ustedes Vamos a Miren Este video va a terminar Bien bonito Porque vamos Algo que ya Algo que ya me habían Me habían Recomendado Me habían recomendado Que viniera A grabar A la niña Ana Para todos los Zonatecos Que la conocen Ella tiene Lomenitos 35 40 años De vender yuca ¿Verdad Ana? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes De vender yuca Ana? 46 Imagínense ¿Cuántas personas Compraron yuca Aquí en este puestecito? Y allá en el callejóncito En el callejóncito En el callejón Hablara Ay Dios mío A mí vení 42 años Si Antes dijera Que de ahí Salí Panzona Yo A la puta A hacer callejón Miren aquí está Doña Ana Usted no le llevo Nada Sí como no Tengo Yuquita Yuquita No Sancochada Y aquí estamos Juan ¿Qué pasó Juan? ¿Cómo estamos Viejito? Jodido Jodido Pero Contento O no Eso sí Las enfermedades Lo topan a uno Juan pero no te tardes porque la va a terminar pronto miren que rico señores miren que rico los chicharrones y carnita que tiene aquí Ana deliciosa y aquí está y 50 de carne la fritada bueno pues entonces nos vemos un ratito Ana gracias por este espacio salud Juan bueno pues miren que ya no va a haber mira amor mira amor que bonita está la alfombra de plano verdad todos los departamentos miren que solo son inventos no es fácil inventar uno y con la profesión que tal hija si ya van para encontrarla está bueno nosotros ya venimos de arriba en la ascenso en la ascenso el camino largo hoy si yo le digo a este vamos a ir a descansar un rato con los bichos y seguimos con nosotros ya andamos a gatos ya ya venimos desde arriba está bueno si a las 3 llegamos ahí ah pues si si tardecito si cuídense mucho bueno pues aquí en la colonia San Antonio nos encontramos con muchas amistades muchas amistades buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes doñita miren y aquí va a terminar la la alfombra con todo el salvador miren que los muchachos a pesar de que son jovencitos lo tenían todo todo ideado fíjate que me vine a topar mi amor que habían hecho moldes para hacer todo eso moldes de hierro o sea que todo el trabajo que hicieron este les quedó maravilloso déjame ponerte aquí yo tengo una foto de ella para acá yo para que salga todo ahí está bueno pues mi gente vamos a ir despidiendo pues un tantito vamos a ir despidiendo este blogcito pues verdad espero que les guste ya le llevamos aquí un poquito de las alfombras de son son sonate una de las mejores alfombras verdad que se han visto ya vieron la dobar también muy bonita todos los años agarramos lo que fue la colonna san antonio la san jose bueno aquí hasta terminar en la san rafael porque nos falta nos falta y vamos a seguir hasta el ascenso ahí les vamos a ir grabando otro poquito para no aburrirlo así es que espero que el videito le guste y si usted puede por favor coméntenos y compártalo y suscríbase que muy importante suscríbase que eso es lo que más importa que Diosito lo bendiga y pues pronto les vamos a seguir con otro videito hasta pronto hasta pronto